Tener una enfermera escolar en cada centro educativo costaría a cada español una media de 16 a 20 euros. Nada comparado con el gasto que se destina al tratamiento de problemas de salud que esta figura profesional de la salud podría prevenir. Con el objetivo de implantar la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos españoles bajo la misma normativa, nace la campaña estatal Su Salud, Tu Tranquilidad, del Sindicato de Enfermería SATSE, el Foro Español de Pacientes, el ANPE y la Federación Española de Diabetes. Esta petición va dirigida tanto a nivel autonómico, tanto al conseller de Educación como a la consellera de Sanidad. Lo que pretendemos es tener una enfermera o enfermera escolar que llevaría a cabo muchísimas funciones. Y así descargar, dar responsabilidades a los docentes y estar en manos, estos alumnos y alumnas, en manos de los especialistas que realmente son los que se tienen que ocupar de estos asuntos. Lo que estamos buscando es una normativa que nos una, que se implante en todos los sitios, en todas las comunidades autónomas. Un objetivo que coincide con el que el CECOBA y la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar lleva dos décadas reclamando la presencia obligatoria de profesionales de enfermería en centros docentes, como ya lo hacen en países como Francia o Reino Unido. Una figura que ofrece la asistencia, seguimiento y cuidados a los niños con enfermedades crónicas, a la vez que fomenta unos hábitos de vida saludables que incluyen la formación y prevención en salud. La concienciación social de los padres, de las madres, de los alumnos y de la administración, para que vean que lo que se invierte económicamente en un principio es un gran ahorro en un futuro. Si tú haces una educación sanitaria para que el niño no tenga obesidad, en un futuro ese niño no va a tener las patologías cardíacas, respiratorias, etcétera, que derivan de la obesidad. Si a ese niño lo educas en la alimentación y en un buen control de la diabetes tipo 1, que es la que padecen los niños, pues ese niño no va a tener recaídas y no va a tener ingresos hospitalarios. Si educas en educación sexual, vamos a evitar los embarazos de adolescentes, vas a evitar las enfermedades de transmisión sexual y vas a evitar abortos. En la actualidad, los centros escolares concertados y privados, así como los de educación especial, son los únicos que cuentan con esta figura. Los hay también en algunos pocos centros públicos de ayuntamientos, como el de Onda o Benicassim. En cifras, cerca del 40% de los niños padece obesidad, lo que supone unos 2.000 millones de euros que se derivan a este problema de salud. 5.000 millones se destinan a la diabetes tipo 1 que padecen 10.000 menores de 15 años. Mientras el número de enfermedades crónicas y el número de embarazos entre niñas de 15 a 19 años aumenta, así como el incremento notable de casos de sífilis, enfermedades gonococitas o clamidea, esta última con la posibilidad de crear infertilidad. Datos que vienen a reforzar la petición de una enfermera escolar en todos los centros públicos para que la población no enferme y por la que seguirán luchando desde estas entidades, así como lo lleva haciendo el CECOBA y la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar.